A pleno, más de 50 puestos mostrando de qué se trata cuidar nuestro planeta, las energías renovables, charlas especiales. Bueno, esa felicitación es un éxito. Muchísimas gracias, sí. La verdad que estamos re contentos. Vino un montón de gente, hay un montón de expositores, hay un montón de carros astronómicos, tenemos el Dinterra con el aerogenerador, vino el auto Tito, el auto eléctrico. Estamos charlando con todos y disfrutando un poco de lo que se viene. Esta es la tecnología que se viene, ¿no? Sí, sí, vino y ya están acá, es lo que veníamos hablando anteriormente, que vienen y ya están y las tenemos acá. Hay que aprovechar el viento de la Patagonia porque con esa turbina podés generar toda la energía que necesitas o que consumes tu vivienda y no dependés luego de nadie. Y con Tito, el primer auto eléctrico argentino con 150 pesos, hace 100 kilómetros, es una maravilla. Bueno, nada, la verdad, re contentos y re agradecidos realmente porque de un sueño, de algo que a uno se le imaginó en algún momento, está siendo un éxito. Viene un montón de gente y eso, lo estamos pasando re bien. Bueno, buena gastronomía, buena cerveza, tenés los deserts, tenés la música que está sonando y se vienen bandas a partir de ahora de caer la noche. Nosotros no podemos filmar de noche, pero bueno, se viene ya toda la diversión. Se viene, de haber un ratito más, viene la Ramona en su salsa, que es una banda de reggae acá de Bolsón. Después viene Patagonia Esca Club, que son los que van a cerrar esta noche. Tuvimos a Carlito Gutiérrez, que va a estar tocando ahora en cualquier momento. Estuvo... Ay, bueno, tuvieron unas charlas que estuvieron re buenas también. Sí, estuvimos en la de hongos y nos explicaban lo importante. Bueno, súper interesante, súper interesante. Nada, apuntando más al hongo desde el lado medicinal. Y bueno, nada, esto, la cantidad de gente que hay, la cantidad de emprendimientos que hay, todo súper buena onda. La verdad que la estamos re disfrutando. Está saliendo todo bien. Bien, así que... Fundamental, bueno, felicitaciones y a ponerle pila para la del 2024. Sí, seguramente. Seguramente esto no va a quedar acá. La palabra de Sequiel Muguillo, organizador. Siguen ustedes.